Muy buenas querida audiencia, bienvenidos a Bad Escuro TV. Hoy nos adentramos en el oscuro y sangriento mundo de una de las sagas más icónicas de los videojuegos, Mortal Kombat. Un dato curioso es que nació un año antes que nosotros, en 1992, desarrollado por Midway Games, y que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Su innovador uso de gráficos digitalizados y sus brutales fatalities, capturaron la atención y la imaginación de muchos jugadores. Comenzando en las arcades y conquistando consolas como fueron la Super Nintendo y la Sega Genesis, Mortal Kombat no solo redefinió los juegos de peleas, sino que también desató muchísimas controversias. Sino que llevaron al sistema de clasificación de edades por videojuegos, es decir, Peggy más 16, Peggy más 18, etc. A lo largo de los años, la saga ha evolucionado tanto que pasó por la era de la Playstation, adaptándose a nuevas tecnologías y plataformas, hasta llegar a las impresionantes entregas modernas de hoy día que todos conocemos. Mortal Kombat es uno de esos clásicos que ha resistido la prueba del tiempo, manteniéndose siempre de moda y a la vanguardia en el mundo de los videojuegos de lucha. Prepárense para un viaje a través de la historia de Mortal Kombat, gente del barrio que comience la pelea. Para entender el impacto de Mortal Kombat debemos regresar a sus orígenes en 1992. Creado por Ed Boon y John Tobias, el juego fue desarrollado por Midway Games. En una época dominada por Street Fighter 2, Mortal Kombat ofreció algo diferente, gráficos digitalizados más realistas, personajes con movimientos basados en actores reales y por supuesto, los brutales fatalities. El juego original fue lanzado para arcade, seguido rápidamente por versiones para consolas caseras como fue la Super Nintendo y la Sega Genesis. Esta primera entrega introdujo personajes icónicos que se convertían en los pilares de la franquicia. Su violencia gráfica desató grandes controversias, lo que llevó a la creación del Entertainment Software Rating Board o también conocido como ESRB, el sistema de clasificación por edades en los videojuegos. Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3, lanzados en 1993 y 1995 respectivamente, expandieron el universo de Mortal Kombat con nuevos personajes, escenarios y una jugabilidad mejorada. Estos títulos consolidaron la reputación de la saga y establecieron una base de fans leales. Con la llegada de la era de los 32 bits, Mortal Kombat hizo su transición a la Playstation y Nintendo 64 con Mortal Kombat 4 en 1997. Este juego fue el pionero en utilizar gráficos tridimensionales, marcando un cambio significativo en toda la serie. Sin embargo, fue en 2002 con Mortal Kombat Deadly Alliance para Playstation 2 y Xbox y Gamehube cuando la saga realmente empezó a redefinirse. Este título introdujo nuevos estilos de combate y una historia mucho más profunda. Mortal Kombat Deception de 2004 y Mortal Kombat Armageddon de 2006 continuaron esta gran revolución, añadiendo modos de juego innovadores como el Conquest Mode o el Create a Fighter, permitiendo a los jugadores una gran personalización y exploración nunca antes vista en la serie. Más tarde, en 2008, Mortal Kombat vs DC Universe sorprendió en mezclar los mundos del Mortal Kombat y los superhéroes de DC Comics, expandiendo más el alcance de la franquicia. Sin embargo, el verdadero renacimiento de Mortal Kombat llegó en 2011. Con el reinicio de la serie, conocido como simplemente Mortal Kombat como el original, este título fue desarrollado por NetherRealm Studios. Además, revitalizó la serie con gráficos impresionantes y un sistema de combate pulido y una narrativa que reimagina los eventos de los primeros tres juegos. Mortal Kombat X en 2015 y Mortal Kombat 11 en 2019 llevaron a la saga nuevas alturas con gráficos de última generación, historias más complejas y la introducción de nuevos personajes, junto con los queridos clásicos. Mortal Kombat 11 en particular destacó por su profundo modo de historia y sus innovaciones en el sistema de combate. Además, Mortal Kombat se ha establecido firmemente en la escena de los eSports, con torneos y competiciones que reúnen a jugadores de todo el mundo, demostrando que la saga sigue siendo tan relevante y emocionante como siempre. A lo largo de más de tres décadas, Mortal Kombat ha evolucionado constantemente, adaptándose a nuevas tecnologías y plataformas, pero siempre manteniendo su esencia. Combates intensos, personajes memorables y una experiencia de juego única. La historia de Mortal Kombat es una historia de innovación, controversia y sobre todo de pasión por los clásicos de los videojuegos. Y a medida que concluimos nuestro viaje por la historia de Mortal Kombat, es inevitable reflexionar sobre su impacto en la cultura de los videojuegos y más allá. Desde sus controvertidos inicios hasta su estatus actual, ya que esta saga es un titán en los juegos de lucha, Mortal Kombat ha dejado una huella indeleble en la industria de los juegos de lucha. Y aquí les enseñamos dos grandes clásicos, el Mortal Kombat de PS3, edición limitada, edición caja metálica. Y aquí lo pueden ver por dentro. Y luego este otro clásico que también hemos jugado un montón, el Mortal Kombat Armageddon. Por supuesto gente, el presupuesto que había por aquellas épocas era un poco... Ustedes pueden verlo, aquí se hacen una idea, el Mortal Kombat y el Tekken 5. No original, no a la piratería, por favor. Que no muchachos, que eran originales, lo que pasa que es que de tanto jugar se gastó el dibujo de dentro del disco. No me lo creo, no me lo creo. Ha sido un viaje lleno de innovación, desafíos y éxitos. Y que muchos videojuegos se han copiado de aquí, Mortal Kombat es su papá. Pero también hemos de admirar esta saga como una especie de arte, ya que Mortal Kombat innovó a su manera y aunque fuera sangriento, es un juego único. Además, vean, no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que ha prosperado, se ha adaptado y ha evolucionado con cada nueva generación de jugadores, consolas y tecnología. Y por supuesto gracias a la dedicación de sus creadores y al apoyo incondicional de su comunidad de fans. Porque Mortal Kombat sigue siendo una fuerza imparable en el mundo de los videojuegos. Y ahora nos gustaría saber su opinión. ¿Cuál fue su entrega favorita de Mortal Kombat? ¿Y por qué? ¿Y qué personaje icónico les ha acompañado durante toda esta historia en todos estos años? ¿Y qué esperan ver del futuro en esta saga? Por favor, no olviden dejarnos sus respuestas en los comentarios, porque aquí, aquí sí les leemos. Si les gustó este video, agradecemos enormemente que lo apoyen y se dejen un like. Y por supuesto, no se vayan sin compartir con sus amigos. Todo el apoyo que le den al pequeño canal es de agradecer. Y si quieren estar al tanto de contenido variado, épico y sobre todo de videojuegos, asegúrense de suscribirse y tocar la campanita de las notificaciones. Y muchachos, muchas gracias por acompañarnos en el recorrido de hoy por la saga de Mortal Kombat. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡No fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!